a todos aquí jesús 18 presentado a un nuevo vídeo de microsoft que el vídeo estamos en una batalla ahí va a haber un gol en el diamante y aquí un zombi gigante ok vamos a contar pero no quito la dificultad no confundas y el zombi aquí aquí es y este ok ya comencé la pelea esperense esperense ver está a ver nadie aquí vamos a poner este aquí aquí este aquí vamos a ver cómo se pelea quien ganará va a haber tres peleas y gana el zombi ok vamos a matarla gana él vamos a poner este este obsidiana aquí está vamos a tirar esto Necesitan estar juntos Círcate, círcate, círcate Déjenme matarlos Vamos a poner A estos dos juntos Vamos a poner Como maderita Ok, vamos a ponerle Madera aquí Aquí no va a caberlo Ok, vamos a poner esto, esto, esto Esto Calabaza Luego esto, esto Luego esto, esto Esto Y esto Vamos a poner que se genere Ok Va pegando Va 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 Quien gane, yo voy a pelear con él Ok Le quita su poder Le quita su poder Y lo mata Ok Gana este Ok La última pelea Va a ser listo amigo Mira Mira, se dio un golpe lo mate Ok Esto Esto Luego esto Luego esto Y esto Y esto 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 Se generen Y Vamos a usar Un arma Cual arma Podemos La voy a hacer Esta que tengo Va a tirar Todo lo que tengo Ok 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 Nada más tengo la armadura Vamos a salir Vamos a sentar Ok Vamos a abrir esto Voy a salir Voy a hacer pegarle Para que venga Quien ganara Ok A ver Y le ganamos Ok También le hay madera Le colen sin madera Para que vean Creo que si Si A ver Va a salir Vamos a salir Vamos aquí Chihuahuas Ok Vamos a poner aquí Si quieren que pelee Con alguien fuerte O que pelee El goling Con alguien fuerte No no hay No no hay Vamos a Vamos a intentar Que pelee Con alguien fuerte El goling va Ok Ok Vamos a crear Diamante O Otsidiana Y vamos a agarrar El fuego En el mar O en el mar Era Este Pero Ahora Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Lo que Ok Ok Y ahí va Ahí va Ahí va Ok Se está generando El goling El goling Y lo creamos Todo bien Están peleando Están peleando Ok Están aquí peleando Ok Vamos a ver Como pelean Y gana Y gana ¿Cómo? 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 ¿Cuánto te quedaste amigo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete golpes A ver A ver A ver A ver esto A ver A ver esto A ver Va a dar un lag Pero tremendo, amigos Creo que sí Ahí está Ahí está, comienza Vamos a darle el diablo Ok Están peleando aquí Ok, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Vamos a meter esta Vamos a meter, vamos a meter estos No queden aquí Ok Ok ¿Quién ganará? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No puede ser Tiene más vid Vamos a salir aquí Que tempo hizo Ya, para que vean lo que dan El rey Si el fuego Da este Da este Toma Y toma Este Da esto Y camino lento Ok Da esto 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 Esto, esto Aquí se que Ahí está Ahí está Vamos a sacar Este Tres Ahí arriba Vamos a quedarlo Voy a sacar Este aquí Este aquí Ya me está atacando Me ¡Toma, toma, toma! ¡Pelea, toma! ¡Pelea! 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 ¡Ahí está! ¡Comienza! ¡Ok! ¡Están atacando! ¡Ok! ¡Le está bajando mucho la vida! ¡Mucho la vida! A mí me dicen que los golen resisten la caída, ¿no? A ver si resistes esta ¡Oh! ¡No! ¡Pues no sé qué poner! Vamos a poner... ...este... ...con el golen! ...pero con el golen no siria... ...normal y corriente... ¡Ok! ¡Ok! ¡Sale! ¡Ya está! ¡Ese es más fuerte que está aquí! ¡Ok! ¡Y le gana! ¡Ok! ¡Ok! ¡Diamante tiene más oportunidad! ¡Ja! ¡No quiero volar! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Pero diamante lo gana! ¡Ok! ¡Y! Esto es lo que da... ...el dios el rayo... ...cuando ganas... ...este da... ...este... ...y este da este... ...ok... ...es veneno... Alguien nos falla Pero si quieren que es veneno Ok chavales Vamos a dejar este video Por aquí Vamos a dejar este video Y nos veremos en otro episodio Adios Uy Uy Puedo volar Ok Adios Adios